A ver, este regalo se lo hizo Lemcita, mi sobrinita, su sobrinita. Oh my goodness, lo que le regaló una vela con mi nombre y dice bebecita, como él me dice. ¿Qué regalo te lo dijiste? Ay, chamaca, eso. Y atrás está la oración, atrás está la oración, ¿qué dice? Dice, vamos a ver este regalo, dice, oración de la divina bebecita, oh divina bebecita, del camino te elijo para ser mi bebecita y protector de esta humanidad, de esta humilde mente. Te pido que cuides a mi perrito, a mi gatito, la cucaracha, la hormiga, la mosca y uno, y uno que otro mosquito de que entra, sale como Pedro en su casa. Te pido que me des, que no me desampares en el día, mucho menos en la noche, amén. Ay, chamaca, ve nomás lo que le regaló. Una vela con mi cara. Qué bebé, qué puedes decir a esto, no lo puedes creer. Ay, eso se lo regaló mi sobrinita, con razón dijo, toda la noche me pasé haciendo eso, tía. Ay, chamaca. Dile gracias, mi amor. Thank you. Thank you. Amén. ¡Gracias!